Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les quiero hablar acerca de la fertilidad masculina. Cómo podemos evaluar la fertilidad masculina, qué suplementos pueden mejorar la calidad de espermática, qué exámenes se pueden hacer, qué cambios en el estilo de vida puede hacer tu pareja para ayudarte en este proceso de búsqueda del embarazo. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Es muy común que a la hora de que queramos buscar bebé, solo nosotros nos preocupemos por suplementar o algo así, o por estar pendientes de nuestro estilo de vida, de cuidarnos para tener un embarazo con éxito, pero poco involucramos a veces a nuestra pareja o incluso cuando ya vemos que tenemos problemas y no nos hemos podido embarazar, también primero empezamos siempre con exámenes nosotras, empezamos a pensar que es que nosotros tenemos un problema y rara vez pensamos en ellos. Es muy común pensar que porque de pronto él ya tiene algún hijo hace no sé cuántos años, aún sigue siendo igual de fértil y que entonces hoy no tenga un problema, o que tampoco necesite suplementar nada ni tener que hacer ningún cambio para mejorar también nuestro embarazo. Cuando a veces perdemos un embarazo, pensamos que nosotros lo perdimos, como que este hombre me embarazó pero yo lo perdí y resulta que no, muchas de las pérdidas del embarazo también se deben a la calidad del espermatozoide, desde la búsqueda del embarazo si no haya aún ningún problema de fertilidad, ambos deben de tener cambios en el estilo de vida para mejorar el éxito de ese futuro embarazo, tanto para mejorar la fertilidad como para mejorar la probabilidad de que ese embarazo se lleve a término con éxito. Hay cosas obvias que sabemos de cambios en el estilo de vida como decirle no fumes, no tomes, no me tomes de pronto mucho café porque la cafeína también puede alterar la calidad espermática, si de pronto él le tiene mucho sobrepeso o es obeso, también es importante que trate de bajar de peso porque el problema hormonal por la obesidad también puede afectar la calidad de sus espermatozoides y también puede afectar incluso su desempeño sexual. Si tú estás pensando en tomar algún multivitamínico para mejorar las probabilidades de embarazo, también sería importante que él también suplementara. Las vitaminas que están asociadas con la mejoría de la calidad espermática usualmente también vienen agrupadas en vitaminas para la fertilidad masculina. ¿Cuáles son estas vitaminas? El zinc es uno de los más importantes, la vitamina D, los antioxidantes como la vitamina E, el omega 3 y la vitamina C. Como ves, hay algunas vitaminas que están en común junto contigo como el omega, la vitamina D, pero hay otras que son particularmente para él como el zinc. Es difícil abarcar el nombre de los suplementos de cada país, pero bueno, si estás aquí en Colombia, uno que trae más o menos lo que necesitamos, se llaman Ferpro, y para las, por ejemplo, que viven en Estados Unidos o que pueden conseguir por Amazon así, una de las que me gustan dentro de los suplementos masculinos son la Conception para hombres. Lo que me gusta de estas es que es solo una pastica, porque yo sé que ellos son muy malos como para tomar varias, porque si por ejemplo van a conseguir así una de zinc, una de vitamina C, una de vitamina E, una de omega, una de vitamina D, los hombres no son así como para andar tomando tantas pasticas, no es lo usual. Así que lo mejor es conseguir un suplemento que tenga todos estos. Siempre vigilen que si me tengan una buena cantidad de zinc, que es como la que más necesitamos que tenga buenos niveles, porque muchos de los suplementos que vienen así multivitamínicos, que no son para fertilidad, traen zinc, pero muy poquito, no traen casi, sino como 5 miligramos y mucho. Y necesitamos más 15, 20, 25, 30, 40 miligramos, serían dosis que pueden ser muy, mucho mejor para mejorar la calidad espermática. ¿Qué pasa si de pronto ya llevan 6 meses y eres mayor de 35 años, o el mayor de 42 años, o llevan más de un año y son menores de 35 o 42 respectivamente, pero aún no han quedado en embarazo? Ya es importante también hacer estudios, no solo tú, de tu ovulación, de tus trompas, ecografía, etcétera, sino también de él. El primer examen que habría que realizarse sería el espermograma. El espermograma es importante que se realice con 3 a 5 días de abstinencia. Abstinencia es no solo de relaciones, sino por masturbación, lo que sea que no haya eyaculado en los últimos 3 a 5 días, que no haya tenido fiebre en los últimos 15 días, porque eso también puede afectar la calidad espermática, y es mejor esperar un tiempo para poder realizarlo, ya que ya como les he comentado en otros videos, lo que él haya hecho, lo que el hombre haya hecho durante los últimos 3 meses, fumó, tomó, comió chatarra, lo que sea, influye en los espermatozoides que está liberando hoy. Es muy importante que el espermograma no lo realicen en cualquier laboratorio, sobre todo en países como Colombia, suele haber una distinción muy marcada entre lo que son los laboratorios de fertilidad, donde realmente están enseñados a hacer espermogramas, y los demás laboratorios donde no digo que sean malos, sino que tienes experiencia para ver sangre, orina, otras cosas, pero no suelen ver muchos espermogramas. Yo lo suelo ver nada más con el reporte, digo, este espermograma está hecho en un laboratorio X, que realmente no tiene la experiencia en fertilidad. Si estás acá en Colombia o en un país así subdesarrollado, trata de buscar un laboratorio que sí suela realizar esos espermogramas, es decir, un laboratorio de fertilidad o en una clínica de fertilidad. Suelen valer un poco más, pero créanme que es que los otros no nos sirven mucho, porque la mayoría me salen Superman y yo sé que no son así. Entonces yo prefiero uno que me diga, ¿sabe qué? No está tan mal, pero que yo diga que aguante a que está tan Superman, que yo diga no le creo. En el espermograma van a ver siempre pues varios parámetros que vamos a mirar, casi todo siempre viene con la referencia, así que no es como tan difícil de leer, que tiene que tener por lo menos 15 millones por cada centímetro, que tiene que tener de volumen por lo menos más de 1.5 centímetros, entonces casi siempre tiene la referencia al frente, así que es fácil de leer. Por ejemplo, mirar parámetros como de que se muevan bien, la movilidad, que siempre dice movilidad tipo A, que son los rápidos, movilidad B, que sí se mueven, pero no van como derechito. Entre esas dos tiene que subar más del 32% para que sea normal. También te dicen qué porcentaje están vivos y qué porcentaje están muertos, que son la vitalidad. Esa debe ser mayor del 58% y uno de los parámetros que yo diría que es en los que yo más me fijo para saber si está hecho en un buen laboratorio o no, y son los de la morfología, es decir, cómo son la forma de esos espermatozoides y son normales o anormales en forma. Se considera normal cuando más del 4% son normales. Ustedes dirán solo el 4%, o sea, más del 90% son anormales y créanme que sí, la mayoría es así. Es que ellos lanzan tantos millones que sí, el 4% son ya cientos, miles igual. Así que en este parámetro, cuando me dicen que son normales el 50, el 60%, no, eso no es posible. Casi que lo más común, lo normal, lo más frecuente que uno ve es que si mucho llegue 10, 15%, ya uno está diciendo, wow, este hombre tiene muy buenos espermatozoides y tiene un 10, 15%, porque si a mí me suman un número ahí muy arriba, yo digo, es mentira, o sea, no lo saben mirar bien. Incluso no se me asusten porque muchos me dicen, y me salió que un 4%, sí, pues es que eso es lo que esperamos que haya como de normal, 4, 5, 6%, está bien. Se considera anormal por debajo del 4%, es decir, un 3, un 2, un 1, y ahí ya requeriría de otros tipos de tratamientos. Es importante que cuando vemos algo anormal en un espermograma, que no sea pues que sea algo leve, pues no, pues como que no hay espermatozoides o que todos están malos o algo así, sino como algo leve, por ejemplo, no, no tenía los 15 millones, sino que me da menos o da un 3% en lugar de un 4% en morfología, o por ejemplo, no hay un 58% vivo, sino solo un 50% o algo así, como que no sea algo tan grave. Es importante que evalúen, bueno, estos últimos tres meses, cómo fue mi calidad de vida, yo qué hice, yo qué puedo cambiar, porque es mejor repetirlo, porque eso no quiere decir que siempre sea así, sino que a veces simplemente con algunos cambios, como iniciar la suplementación, dejar de fumar, no alcohol, bueno, no es como que una cerveza no se puedan tomar, tampoco no exageremos, pero pues alcohol me refiero a que tomen más de una cervecita por ahí ocasional. evalúen eso y si no, vuelvanlo a repetir, porque probablemente esos cambiecitos sean muy manejables y puedan cambiarse. Cuando por ejemplo, ya uno ve, uy no, esto no parece ser algo de que simplemente faltó zinc o alguna vitamina, sino como que ya hay uno de los parámetros que está muy alterado, es mejor hacer estudios adicionales. Usualmente el especialista, digamos que le puede mandar esto, es o el de fertilidad o el urólogo. Es importante que tenga evaluación por urología, porque usualmente dentro del examen físico, una de las cosas más comunes que se puede llegar a ver es que haya varicocele, que es como una venita varice, pero testicular, que eso hace que entonces la circulación no sea muy buena y al no llegar buena circulación allí, entonces por eso la calidad de los espermatozoides no es tan buena y eso se corrige quirúrgicamente. Se quita el varicocele y prácticamente ya a los tres meses estaría muy bien esa nueva era de espermatozoides. Es importante también de que si tu pareja tiene algún tipo de patología, ya sea porque tiene una diabetes, porque tiene colesterol muy alto y todo esto, que sí lo trate y lo maneje, porque por ejemplo la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia se asocia con calidad espermática baja, la diabetes mal controlada también, la hipertensión mal controlada, así que todas esas patologías es importante que así como yo les digo a ustedes, cuando nos vamos a embarazar, listo, controlen que su tiroides esté bien, que no sean diabéticas, etcétera, lo mismo con su pareja, porque es muy común que siempre me consultes y yo mire, todo viene, pero mi pareja es obesa, mi pareja fuma, mi pareja no, tiene el colesterol por las nubes, toma tales y tales medicamentos, medicamentos que afectan la calidad espermática, como por ejemplo los fibratos, son unos medicamentos que se dan para bajar los triglicéridos, por ejemplo, suelen afectar a veces esto, entonces a veces hay que hacer más bien cambios en la alimentación o algo así, para no tener que utilizar medicamento por cierto tiempo, para mejorar la calidad espermática y poderte embarazar, y luego ya mirar si vuelvo a utilizar entonces el medicamento si lo necesita, pero lo que sí quiero es que no se me queden con un espermograma mal hecho, porque ustedes son haciéndose en 10.000 exámenes, y yo y el espermograma está bien, así que le salió bien, y a veces un espermograma de un lugar que no, a veces yo les mando a hacer ya bien un espermograma bien hecho, y realmente el problema estaba en otra parte, y ustedes haciéndose en 10.000 cosas, y pensando que son ustedes, tengan en cuenta que también los hombres por encima de los 42 años, y en especial por encima de los 50, también aumentan las probabilidades de pérdidas recurrentes del embarazo, ya hay que hacer a veces espermogramas, digamos ya más especializados, con capacitaciones para mirar si hay algo más profundo, que de pronto en el espermograma a veces no salga, porque no es como que todo se vea en el espermograma, hay otros exámenes adicionales cuando están habiendo abortos recurrentes, que también se les debe de hacer a la pareja, fragmentación del ADN, o sea hay otros tipos de exámenes especializados, que se le hace en el estudio a los espermatozoides, para poder mirar que la causa no sea por ese lado, y también es importante que entonces involucres a tu pareja en la suplementación, que también entonces él inicie vitaminitas cuando están buscando embarazo, para que disminuyamos el riesgo de pérdidas del embarazo, espero que con esta información ya les quede un poco más claro, y por favor sean entonces los dos como pareja, que laboren este hecho para llegar a un embarazo con éxito, listo, les dejo el link para que sigan viendo los demás de mis vídeos, chao que estén muy bien.